Uno de los grandes desafíos a escala global es acabar con el hambre en el mundo. Durante años, cientos de ONGs han hecho de este reto su razón de vida. Ahora, Caritas Internacionalis hace una apuesta fuerte y se propone acabar con el hambre para el año 2025. Del 12 al 19 de octubre, lanzará su campaña Alimentos para Todos. El apoyo del Papa no se ha hecho esperar. Tuve hambre y me diste de comer. Las palabras de nuestro Señor hoy nos exhortan, diciéndonos que no miremos para otro lado, que no miremos con indiferencia cuando veamos a nuestro prójimo que pasa hambre. Francisco se sumó a la campaña con este videomensaje en el que pide a los cristianos que se impliquen en la lucha contra el hambre. Animo a los fieles a participar en la campaña de Caritas Alimentos para Todos y a que alcen su voz en favor de las personas hambrientas, en particular durante la semana de acción que tiene lugar en el mes de octubre. Muchas gracias. Todas las iniciativas de Caritas se desarrollarán en 50 países. Se estima que 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Uno de los focos más importantes de la campaña será luchar por los derechos de los granjeros pobres y también contra la malnutrición infantil. Gracias. Gracias.